Luego de 5 años, los Premios Tu Música se han convertido en el vehículo más importante de reconocimiento a la excelencia musical en Puerto Rico. La seriedad y el compromiso con que lo hacemos son un ejemplo de la admiración que sentimos por los artistas, que con su esfuerzo trabajan para brindarnos lo mejor de su arte. En algunos artistas podrás encontrar una combinación de ingredientes que los hace extraordinarios. Disciplina, influencia, enorme talento, amor a su vocación. Esos artistas convierten con el tiempo la expresión más elevada. No, gusta para su tiempo y no es que no a un ejército. No, también. Con la intensidad del juego que la caracteriza, su boquetería de niña se colmina con una sensualdad de mujer. Y se proyecta hasta la última fila, donde quiera que esté, sea Murengue, Balada, Ranchera o Boswell, lo que esté interveniendo. Porque como ella, no hay ninguna. Esta quinta edición de los Premios Tu Música, se la dedicamos esta noche a la mujer de juego, Olga Tanjón. ¡Gracias!